Transmite el EU4 Nacional Patagonia. Transmite el EU4 Nacional Patagonia. LRF 201 en 630 kilohertz, amplitud modulada. Licencia de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado. Con estudios y administración en Rivadavia 198. Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina. Comodoro Rivadavia, Chubut. La Asociación Portuguesa de Comodoro Rivadavia tiene el agrado de presentar por LU4 Radio Patagonia Argentina. En su frecuencia de AM630, Música de Portugal. El tradicional programa de la comunidad portuguesa y luso descendiente. Con música, noticias y comentarios que pretenden revivir las saudades de la patria madre. Conducen María Amado y Raúl Martín. Colaboran José María Amado y Daniel Amado. Muy buenas tardes. Hoy, sábado 30 de diciembre. Daniel. Buenas tardes. Y quien les habla, María. Estaremos conduciendo un nuevo programa de música de Portugal por esta radio amiga LU4 Radio Patagonia Argentina en su frecuencia de AM630. Nos acompañan nuestros colaboradores Quique Mancilla en operación técnica y Carolina Paredes en la locución comercial a quienes, como siempre, agradecemos muchísimo. Iniciamos este programa de música de Portugal, el último del año, con el espacio musical dedicado a Maña. Claro, como dice el dicho, hay que empezar el año o pasar el año viejo al nuevo con algo nuevo, algo usado y algo azul. Algo nuevo que omitimos las efemérides y empezamos con el tema musical. Algo usado, bueno, todas las palabras que siempre repetimos. Y algo azul faltaría, bueno, mi vestimenta. Bueno, empezamos entonces. Escuchamos entonces a Amalia en el tema Rasga o pasado, con letra de Álvaro Duarte Simoes y música de Alain Ullmann. Me parece muy bien olvidar el pasado y vivir el presente. Tú fizeste do meu viver un sonho agaraste Y a mi amacidad por la tuya maldad enterarás que te dais. Querías-me más, más que el cuerpo y la alma, más que la paz y la calma que en ti nunca encontrarás. Día a día, en vez de amor, la nostalgia, que al fin de tantos años, queres más desenganos de nuevo al mi lado. No puedo olvidar, no puedo olvidar, que ya es tarde de más que te creer, como carta que rasgos sin leer, rasgos al pasado. El pasado no debe nunca ser guardado, queres en cada momento, si vivas un lamento, un sorriso puro. Pues más tarde, en una carta olvidar, encontramos la vida que ya quedó para atrás. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Daniel, en Portugal, y yo creo que en todos los países, en todo el mundo, está llena esta fecha de Año Nuevo, está llena de tradiciones y de supersticiones, porque el hombre utiliza los rituales repetidos a lo largo de los siglos como tradiciones que sirven al propósito de protegerse contra los infortunios y atraer lo que más desea. Todas estas tradiciones y supersticiones son originarias de tiempos antiguos, de situaciones que, al haber sido hechas una vez por alguien, fueron consideradas influyentes en nuestra suerte para el año venidero, y por eso fueron adoptadas y son repetidas hasta hoy. ¿Vos podrás decir alguna de estas tradiciones más conocidas? Sí, cómo no, vamos a comentar algunas de ellas, o las más conocidas. Comer 12 pasas de uva, una por campanada. Esta es tal vez la tradición más arraigada en nuestra cultura en las celebraciones del Año Nuevo. Cada uva representa uno de los 12 meses del año, y por esa razón tenemos derecho a expresar un deseo por cada pasa de uva que comemos. Las pasas comenzaron por ser usadas para esta celebración porque abundan en esta época del año. Claro, recordemos que es invierno y las uvas escasean. Exactamente. Otra de las tradiciones es brindar con champán. Las civilizaciones antiguas consideraban el alcohol como fuente de vitalidad y salud. En las actuales también. Por ese motivo el vino era considerado el néctar de los dioses. Como las personas que toman una o dos copas, generalmente se sienten más sueltas, alegres, desinhibidas. La asociación al espíritu de esta fiesta fue natural y obvia. Se dice que no se debe brindar con agua, porque era el alcohol que simbolizaba la vida y la renovación de fuerzas. Una costumbre que continúa. Cohetes y fuegos artificiales. Ah, bueno, fuego, fuego. El fuego fue usado por el hombre primitivo como forma de protección, espantando animales feroces, el frío, la oscuridad y también a los malos espíritus. Así, el barullo de los cohetes y las luces de los fuegos artificiales son usados para alejar todo lo que pueda ser negativo. Todo tiene significado, no es por nada, no es solo por lo lindo. Bueno, otro espacio musical, esta vez con el tema Canção dos Reis Magos, interpretado por un grupo de sopranos y bajos, que vamos a dedicar muy, muy, muy especialmente con mucho cariño a la firma del taller Elástico Brazão, porque los recordamos en especial a don José de Sousa Brazão, que ya no está con nosotros, a su querida esposa María, tan amable siempre, y a sus hijos que son continuadores de la empresa. Ellos son nuestros auspiciantes casi desde el comienzo de Música de Portugal, allá hace como 33 años, Daniel, que está en el aire nuestro programa. Y ellos siempre auspiciando. Así que muchas gracias y feliz año nuevo a todos los Brazão. Muchas parabéns. También. ¡Suscríbete al canal! 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 En Portugal y yo creo que muchas se van a identificar con otros lugares Por ejemplo esta, golpear con tachos y cacerolas O sea, hacer mucho ruido Se cuenta que aún antes del imperio romano Cuando había un eclipse Las personas hacían barullo para alejar el peligro de que el sol no volviera En la noche vieja, el barullo que hacemos Sirve para ahuyentar el miedo de todo lo que nos asusta Y traernos la confianza de que al día siguiente Continuaremos con buena salud Así que hacer ruido Subirse a una silla y saltar con el pie derecho Sin caerse Por supuesto, si no empezamos mal Subimos a una silla como forma simbólica de estar más cerca del cielo En este momento de transición Saltamos con el pie derecho para entrar con pie derecho en el nuevo año Esto me hace recordar esto de bajarse de la cama con el pie derecho Para empezar bien el día Bueno, esto es el año Por eso la silla que... Muy bien, muy bien Y otra, otra costumbre Que también existe en todos lados, me parece Que es vestir ropa nueva Y ropa interior azul De color azul Usar ropa nueva nos pone bien dispuestos Con una sensación de renovación Y al comenzar un nuevo ciclo Atraemos mejores energías Si tuviéramos algo nuevo Y un espíritu positivo Se atribuye al azul el poder de atraer la suerte Hay quien prefiere ropa interior roja para atraer el amor O amarilla para alejar problemas financieros O de otros colores Estos colores alegres representan la alegría de vivir Tener dinero en mano Esto me parece más actual, ¿no? Comenzar el año con algunos billetes en la mano Nos trae la confianza de que el dinero atrae dinero Y por eso Esto es también una superstición cumplida por muchas personas Aunque sea un pesito En el siglo XIX En el primer día de primavera Es decir, el 21 de marzo Surgió la tradición de que Cuando se oía cantar al cuco Había que llevar la mano al bolsillo Y tocar el dinero Atrayendo de ese modo la riqueza por todo el año siguiente Esta tradición adviene del hecho de que el cuco Es un ave migratoria Que regresa con la primavera y el buen tiempo Así oíra el cuco cosecha Aquí en cambio, bueno, viene un año Con buena promesa de buenos dinerillos Me parece bárbaro, bárbaro Entonces vamos A un tema musical Bien, entonces escuchemos el siguiente tema musical Que está interpretado por el conjunto Antonio Mafra Interpretando sopas de viño Y ¿sabes qué? Se lo vamos a dedicar A Organización Cabal Cuyo representante Joaquín Patrocinio O Joaquín Patrocinio Y su familia Sus hijas Belén Adriana Y su esposa Betty Han sido siempre incondicionales Auspiciantes de nuestro programa Así que les deseamos mucha suerte Personal y empresaria A Organización Cabal De Joaquín Patrocinio Y le decimos muchas gracias Y muchos parabéns Sopas de viño Sopas de viño Não embelegam Se não há vento nem chuva Se es botas não escorregam Que diabo é que empurra Se es botas não escorregam Que diabo é que empurra Tens juizinho nos passos que das Sopas de viño Vão-te masgar Tens juizinho nos passos que das Sopas de viño Vão-te masgar Boa noite Candia riro Não me deixes as escuras És um fiel companheiro Nas noites que me seguras És um fiel companheiro Nas noites que me seguras Sopas de viño Não embelegam Se não há vento nem chuva Se es botas não me escorregam Que diabo é que empurra Se es botas não me escorregam Que diabo é que empurra Tens juizinho nos passos que das Sopas de viño Vão-te masgar Tens juizinho nos passos que das Sopas de viño Vão-te masgar Se o passeio estava liso Se a rua não ando em obras Que tenho eu no juízo Que meus pés só sentem covas Que tenho eu no juízo Que meus pés só sentem covas Sopas de viño Não embelegam Se não há vento nem chuva Se es botas não me escorregam Que diabo é que empurra Se es botas não me escorregam Que diabo é que empurra Tens juizinho nos passos que das Sopas de viño Vão-te masgar Tens juizinho nos passos que das Sopas de viño Vão-te masgar Tens juizinho nos passos que das Sopas de viño Vão-te masgar Tens juizinho nos passos que das Sopas de viño Vão-te masgar Sopas de viño Vão-te masgar Sopas de viño Sopas de viño Vão-te masgar Depois desse hermoso tema tradicional Sopa de viño Les vamos a seguir contando otras viejas costumbres o tradiciones Por ejemplo, tirar cosas viejas Siempre que iniciamos una fase importante Es inconveniente liberarnos del peso que cargamos de más Las cosas que están estropeadas, partidas, gastadas por el uso No traen energía positiva para nuestra vida Así, el acto de tirar cosas viejas por la ventana es en verdad un ritual de liberación Que envía al universo el mensaje Ya no quiero más lo que no me hacía bien Tengo espacio en mi vida para atraer las nuevas bendiciones Otra de las viejas costumbres también son las zambullidas en el mar Uy, en Portugal hace frío Sí, existe la tradición de algunas zonas costeras, principalmente del norte del país De brindar al año nuevo con una zambullida en el mar Esta tradición implica coraje y resistencia Ya que el día primero de enero el mar portugués es bastante gélido Tener la fuerza de hacerlo trae coraje, garra y energía Para enfrentar todos los desafíos del año que llega Ya lo creo Además de eso, el agua de mar es la más purificadora que existe Y comenzar el año con una zambullida en el mar Expulsa todas las energías negativas y revigoriza el cuerpo, la mente y el alma Bueno, bueno, está bien El vaivén permanente de las olas simboliza también la renovación de la vida año tras año Y bueno, habrá que bañarse Y por último tenemos cantar las llaneiras Cantar las llaneiras es una tradición muy antigua Que todavía se practica en algunas aldeas y ciudades Después de Navidad, en el comienzo del año nuevo y en el Día de Reyes Grupo de amigos se juntan y van de casa en casa Golpeando las puertas y cantan algunas canciones alusivas Con el propósito de que se les retribuyan con algún bocado, alguna golosina, alguna bebida O inclusive dinero, como se hace acá el Día de las Brujas Exactamente Sean las que fueran sus tradiciones de año nuevo Acordémonos de mantener el pensamiento positivo Y concentrarnos en lo esencial Lo pasado ya pasó Y hoy es el momento más importante de nuestra vida Bueno, bueno, eso creo que está muy bien Hay que vivir el presente y esperarlo mejor para el futuro Cerramos estos comentarios entonces sobre tradiciones en Portugal Para recibir al año nuevo Con llaneiras, interpretadas por el coro de Santo Amaro de Oeiras Que van dedicadas a la empresa La Calecita El emprendimiento de gastronomía Conducido por Gabriel Méndez y toda la familia Méndez Pires Gaby, muchas gracias por el auspicio Y que el 2018 te permita seguir desarrollando tus actividades con mucho éxito Muchos parabéns Muchos parabéns y feliz año nuevo Feliz año nuevo Feliz año nuevo Feliz año nuevo Porcentas, porcentas, en que haces este día, que manda o menino Dios, filho de la Virgen María. Estas casas son muy altas, llevadas de papelón, vivan senhores y señoras, que dentro de ellas están. Porcentas, porcentas, en que haces este día, que manda o menino Dios, filho de la Virgen María. Vinde-nos a la sedeira, que se podes quizerte estar, somos números de longe, não podemos cá voltar. ¡Gracias! 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 Este programa, Música de Portugal, el de hoy, es el último de este año, que completa así 33 años de estar en el aire patagónico. Gracias a su creador y motivador, Doctor José María Amado, que continúa colaborando y dándonos de entusiasmo para dedicar todo lo mejor a nuestros oyentes a través de nuestros comentarios y la música elegida. Nos despedimos entonces del año 2017. Fue un año de bastante actividad en la Asociación Portuguesa. Y como hoy nos acompaña su presidente, ¿qué le parece, señor presidente, si hacemos un breve balance de lo realizado? Veamos qué actividades se completaron, ¿puede ser? Cómo no, vamos a hacer un, obviamente, vamos a hacer un muy breve resumen porque las actividades fueron muchas y el tiempo no da para... Pero vamos a resaltar algunas, algunas de ellas. Por ejemplo, bueno, empezamos el año, este año 2017, empezamos con mucho empuje, con la construcción o el inicio de obra de un espacio para el museo, que también se amplió con un salón de usos múltiples. Que tuvo algún inconveniente. Que, por supuesto, este, tuvimos, a pesar del temporal que asustó a Comodoro y nos, este, nos perjudicó, este, pues tuvimos que rehacer cosas. Pudimos enfrentar esos problemas y continuar, este, con este propósito, ¿no? Pues, posiblemente, en el 18 estará completado. En el 18, bueno, tenemos intenciones de que a fines de enero se termine, al menos el museo, este, así que seguramente... La parte edilicia. Sí, sí, por supuesto. Este, de todas maneras, cuando iniciamos el programa el año que viene, este, seguramente, seguramente vamos a estar haciendo algún programa en particular. A eso hay que agregar varias modificaciones o arreglos que se hicieron en el edificio, ¿no? No solo de acá, sino en el de San Martín. O sea, que estuvieran en obra todo el año. Sí, todo el año estuvimos en obra. Así que fue, desde ese punto de vista, muy activo el año. Allá por marzo, no sé si recordás, María, hubo un evento bastante particular en Comodoro, que fue el Torneo Panamericano de Pesca Submarina. Y ahí nos visitó un portugués, Antonio Cruz, que era el director de pesca deportiva subacuática dentro de lo que es la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas. O sea, muy importante. Sí, sí, sí. Estuvimos la oportunidad de estar con él en estas actividades, estuvimos compartiendo también una cena. Lamentablemente, el torneo, estuvimos en la apertura del torneo también, pero el torneo no se pudo llevar a cabo por el mal tiempo. Perfecto. Así que, bueno, es una lástima, pero bueno, tuvimos, tenemos un grato recuerdo de Antonio Cruz. En abril, en el marco del 19º Encuentro de las Comunidades Portuguesas en Argentina, que se llevó a cabo en el Club Portugués de Gran Buenos Aires, allí en Isidro Casanova, se eligió la reina de las comunidades portuguesas en Argentina. Y en ese entonces, nuestra reina, Indira Ayes, fue seleccionada primera princesa. Así que también una gran emoción por aquello. Lamentablemente, yo no pude estar en esa ocasión porque a raíz de las lluvias se me canceló el pasaje, así que no pude estar, pero por los comentarios estuvo una hermosa fiesta. También, debido a esos acontecimientos, nosotros acá, o sea, me refiero al temporal de lluvia que se desató en nuestra ciudad, la Asociación Portuguesa también colaboró para paliar la emergencia social, con una donación de elementos de abrigo, de limpieza sanitaria y alimentos, que se entregó al barrio Estela Maris, uno de los barrios más afectados. Si me permitís un pequeño agregado, cuando dijiste que Indira Ayes fue entonces la primera princesa elegida. Exactamente, de las comunidades portuguesas en Argentina. Eso. Quiero agregar que actualmente está desarrollando una actividad artística muy importante, Indira, en Buenos Aires. Así es. Que el nuevo año la encuentre triunfadora y que sus esfuerzos sean realmente consagrados y la consagren como ella quiere, una gran bailarina de tango. Bueno, ahí hay una cantidad de jóvenes, jóvenes mujeres en Buenos Aires estudiando, ¿no? Sí, sí. Que han pasado por la asociación. Cada una con su carrera distinta. Del último grupo de baile. Sí, fue muy fructífero el grupo que terminó, que viajó a Portugal. Bien. Bueno, de eso ya desarrolló el lugar. Otra actividad que seguramente vos recordás bien, María, fue la actividad que se llevó a cabo en el Club Portugués de Buenos Aires con la actuación del coro Los Miserables. Claro, nosotros hicimos gestiones para que el presidente del club, el señor Campinas, se hiciera eco de lo bueno que tenemos aquí. Y bueno, ellos ofrecieron gratuitamente esta presentación allá en el club. Sí, 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 el grupo vino muy contento porque realmente estuvieron... Ya, ya no te digo, quedaron impactadísimos. Creo que tienen que repetir. El salón estaba colmado de portugueses y lusodescendientes. Y creo que ya se comprometieron. Y les impactó la calidad del grupo. Así que seguramente esto se va a volver a repetir. Bueno, de hecho tienen un compromiso para los 100 años del club. Bueno, aquí damos de nuevo paso a la música para no charlar tanto. Vamos a escuchar, miren a quién, a Francisco José, Francisco José, en Chaun de Estrelas, Camino de Estrellas, que vamos a dedicar con mucho cariño, con mucho amor, a esta tienda ESLI, recordando a don José Rosa Cristina, el fundador de esta tienda, y que ahora le sigue su hija Mirta Cristina en la conducción de esta tienda. Y recordemos que don José Rosa Cristina fue socio en horario de la asociación portuguesa, ya no estaba entre nosotros. Así que agradecemos a Mirta la continuidad de su auspicio. Ella sí continúa con la tradición familiar. Además, atiende a toda su clientela con una enorme gentileza. Así es Mirta, cariñosa, afectiva y trabajadora. Mirta, muchas gracias y muchas felicidades. Mirta, cariñosa, afectiva y trabajadora. Mirta, cariñosa, afectiva y trabajadora. Mirta, cariño, afectiva y trabajadora. Nossas roupas comuns dependuradas Na corda cual bandeiras agitadas Pareciam estranho festival Esta dos nossos trapos coloridos A mostrar que nos morros mal vestidos É sempre feriado nacional A porta do barraco era sem trinco E a lua furando o nosso zinco A sal e picava de estrelas o nosso chão Tu pisabas nos astros distraídas Sem saber que aventura desta vida É a cabrocha, o luar e o violão Continuamos con más actividades desarrolladas durante este año Que finaliza a Asociación Portuguesa Vamos ao mês de maio Sí, exactamente En esa oportunidade Integrantes da comunidade portuguesa e dos descendentes de la cidade Participaron en uma misa En la catedral Con motivo de un novo aniversário de la aparición De los 100 anos de la aparición de la Virgem de Fátima Exactamente Ahí participou Luís Viega e Roberto Flores cantando foibeos Eso que nos emociona tanto Además se proyectaron vídeos con as celebraciones en Portugal Con a presença do Papa Francisco En o mês seguinte, junio En o marco do Dia de Portugal De Camões e das comunidades portuguesas Se realizou a exposição literária Mi Poema Evocativo E no acto protocolar Participaron Luís Viegas E o coro Integrantes do Coro Los Miserables Con o acompanhamento de Esther Díaz e Juan Cal En el canto dos signos Não sei se recordas Também se realizou por segundo ano consecutivo Ese mesmo mês Estamos falando de junio La fiesta de São João En el dia 24 Con a participación Además de nuestra comunidade De as comunidades españolas Os gallegos estuvieron presentes Os vascos, os asturianos e os andaluces Eso se realizou no Centro de Información Pública Realmente foi um espectáculo muito lindo Tal é assim que quedou agendado Allá na cartelera do município E assim mesmo En julio e agosto Que se realizou a Feria do Libro En el CIP Participamos também Con En el stand De la Federación De Comunidades Extranjeras Con Poesias De nuestra querida Adelina Adelina Dice Jesús José E depois En septiembre Con as actividades De la Feria de Federación De Comunidades Extranjeras Donde como todos los años Es el gran evento De la ciudad Ahí quedan todas nuestras energías Así que ahí los jóvenes Demostraron su capacidad Para el baile Y también No solo para el baile Porque también estuvieron participando Del stand De comidas típicas Y en la elaboración De las comidas A Isabel Ramos De Sousa A impostora Esto se lo vamos a dedicar A la firma Pergal SLR En la persona De Eduardo Dobrito Un estimado Luso descendiente Muy activo Y colaborador Y que honra sus raíces Con solidarias actividades Y además Es exitoso Dirigente De la Federación De Atletismo ¡Muitos parabéns! Y ahora, mi amor Pelos 10 años De nuestro casamiento Reflexos de una vida ¿Vocé tiene cualquier cosa Que me agrada? Un mar abierto Água Que traza Melodia Un hombre como Federico Sozinha Es muy posible A fuerza y el desejo A voz que clama Crita dentro Do meu peito E sem olhar atrás Abraço Aceitas casar Com o pobre maestro Uma mentira Que é precisa Não sou o que ves 500 mil euros Parece-me suficiente Prometes-me que no mais Que agora é meu Esta sou eu Vitória Eu Sou eu Ela precisa de mim Flor em terra estranha Mas tenho a minha luz Que leva e me acompanha Para de fugir da verdade Ana, para Chega Conhece a verdade Eu sei guardar um segredo Parra Esta mentira Está a estar tudo bem É precisa Não sou o que ves Nem o que tu esperas Impostora no papel Que agora é meu Pai Esta sou eu Sou eu A cena de fim de ano Aí entregamos os premios A os jovens Integrantes De os equipos Deportivos de fútbol Tanto feminino Como masculino Que participaron En o torneo De a Federación De comunidades Estranjeras E que Llevaron O segundo premio E o primeiro premio Os varones Este Llevándose a casa A famosa Copa Challenge Muy bien Así que con eso Más ou menos Muy brevemente Podemos decir entonces Que a evaluación De la acción Desplegada por La comisión directiva Acompañada por Los socios Y amigos Es muy O fue Muy positiva Recordemos Que todavía está En exhibición En el patio De la asociación El pesebre Con rasgos Típicos De Portugal Bien Todos merecen Nuestro agradecimiento Y ojalá Que en el año 2018 Pueda superar Al que finaliza En logros Y nos encuentre A todos Mancomunados En el objetivo De demostrar En los hechos Que honramos Nuestras raíces Y estamos Plenamente Incertos En la comunidad Comodorense Vamos a dedicar Entonces El último Tema De hoy En la voz De Katia Guerrero Vamos a escuchar Pongan flores En la mesa Que vamos a dedicar A todos Nuestros oficiantes De otros años De atrás Como Transporte Los Santos La Pañalera Rincón Artesanal Oficina López Y debe quedar Alguno ahí En el tintero Pero también Se lo vamos a dedicar A Micaela Estrujel Carreira Que cumplió Cumpleaños El 30 O sea Mañana No Hoy Feliz cumpleaños Micaela Integrante De una hermosa Familia Luso descendiente Y algo más Y que siguiendo Siguiendo los pasos De su mamá Ahorrando sus raíces Integra Los bailes Folclóricos De la asociación Y también Se lo vamos a dedicar Al señor Silvestre Apolo dos Santos Que cumpleaños El 31 de diciembre El día de San Silvestre Silvestre Y Micaela Muchos parabéns Muchos parabéns Feliz ano No Nos vamos María Después nos despedimos Música Música Echam a casa de rosas Más de rosas naturais Echam a casa de rosas Dessas que trepam viçosas Pelos muros dos quintais Música Echam a casa de rosas Dessas que trepam viçosas Pelos muros dos quintais Música Rosas de todas as cores Que me tragam alegria Rosas de todas as cores Que têm todas as flores Abertas Abertas A luz do dia Música Rosas de todas as cores Que têm todas as flores Abertas A luz do dia Música E que elas sejam macias Paraste-te Ao pé de mim E que elas sejam macias Mas não sejam rãs Rosas frias Como essas de setim E que elas sejam macias Mas não sejam rosas frias Como essas de setim Och sejam rãs frias Talvez teu E que elas sejam macias E que elas sejam rãs frias E que elas sejam rãs frias en la mesa, que hoy no quiero llorar y sea todo sorpresa ponham, ponham flores en la mesa que hoy no quiero llorar nos despedimos hasta el próximo año con la esperanza de podernos encontrar nuevamente en nuestra radio amiga LU4 y yo con el deseo de que Dios nos de el privilegio de volver a encontrarnos el año que viene a todos muchas gracias, muchas gracias y feliz ano nuevo a telas cristãos vinde todos com alegres cantos ó vinde ó vinde até Belém verde nascido vosso rei eterno ó vinde adoramos ó vinde adoramos ó vinde adoramos ó vinde SALVADOR UMIDE UMIDE Wie. DEMbia Ö. IDENTI SAUVADOR ¡Suscríbete al canal! Siempre por AM630 LU4 Nacional Patagonia